Los Colosos, el increíble equipo de tosas. ¡Eh, hola! ¿Qué tal? ¡Oye, corre! ¿Quieres venir conmigo? Ven, ven aquí un poco. Vaya, mira quién va por allí. ¿Quién es? Ven conmigo. Ángela, debes de tener prisa. ¡Eh, Ángela! Ángela, ¿no pensarás irte a casa sin decirme adiós? Me ha pillado. Me haré la indiferente. Pero bueno, es imposible que no me haya oído. Me extraña mucho que se vaya a casa sin quedarse a entrenar. Irá a ver a su novio. Eso sí que tiene gracia. ¿Quién querría ser su novio? Pues todos los chicos de la escuela dicen que es muy guapa. No me lo creo. Me estás tomando el pelo. Es verdad. Para que te enteres, tú eres el único que no sabe que el otro día nuestro profesor tuvo una cita. Sí, hombre. ¿Quién querría conocer al profe? Esto te demuestra que hay gente para todos los gustos. Aunque tratándose del profe... ¡Todo esto inmediatamente! A ver, huevos, coles de Bruselas, cebollas... Este Dan, mira que gustarle solo las cosas redondas. Ya no sé qué ponerle para comer. ¡Hola! ¡Señora Celeste! ¿No es usted la madre de Dan? ¡Hola! Claro, tú eres Ángela. Como me has llamado, señora, no me daba cuenta de que me hablabas a mí. La próxima vez, llámame Lucy y puedes tutearme. ¿Qué? ¿De compras con tu papá? Bueno, sí. Buscando algunas cosillas para cumpleaños de mamá. ¡Oh! Oye, Lucy, no le digas a Dan que nos has visto que eres, no debe enterarse. ¿No? ¿Por qué no? No quiero decirle que de vez en cuando vengo a hacer compras con mi papá. Es que me da tanta pena... ...que él haya perdido a su padre. ¡Pobre Dan! Eh, no te pongas así, no debes sentir lástima por él. Pero no te preocupes, siempre estaré a su lado, no le dejaré solo. Oh, vaya, entiendo. Muchas gracias, Ángela. Pero me temo que por ahora tiene suficiente con su comida redonda y su balón. Así que, no debes preocuparte tanto por él. Adiós, hasta pronto. No sabía que fuese tan guapa. Creo que debería apuntarme a los cursillos de natación. ¡Pero papá! Yo solo estaba bromeando. Estoy convencida de que Dan se siente muy solo. ¿Has visto qué golpe? Hoy estoy en excelente forma. ¡Dino, ahora te toca a ti! ¡Muy bien! ¡Estoy listo, Dan! ¡Oh, he fallado! ¡Dale otra vez! ¡Ahí va! ¡Ahí va, preparado! ¡Ya! ¡Alto! ¡Hemos llegado! ¿Este es el templo Tokiuchi? ¿Cuántas escaleras? ¡Ciento nueve para ser exactos! ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Pues adelante! ¡En marcha! ¡Yu-hu-hu! ¡Claro, papá! ¡Para ti es todo muy fácil! ¡Si tuvieses que subir en bici! ¿Se puede saber a qué esperáis? ¡Vamos, daos prisa a subir! ¡Este esfuerzo os servirá de entrenamiento! Darío practicaba aquí todos los días ¿Queréis ser los mejores? ¡Pues dejaos de bobadas y trabajar! Si Darío podía subir, también lo haremos nosotros ¡Allá voy! ¡Seguidme! ¡Yu-hu-hu! ¡La última vez! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya! ¡Al fin han llegado! ¿Preparado? ¡Allá va! ¿Qué ruido es ese? ¡Un terremoto! ¡Huyamos! ¡Para ahí, leo! ¿Para dónde vamos? ¡Es caso de terremoto! ¡Es que es meterse bajo una mesa! ¡No son nada! ¡Ah! ¿Estáis bien, verdad, chicos? Ahí está lo que buscaba Darío celeste ¡Qué fuerza tiene! ¡Un brindis en tu honor! ¡Oye tú! ¿Por qué has echado cerveza en la tumba de mi padre? ¿Tu padre? ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¿Tú el hijo de Darío? ¡Qué alegría! ¡Ay! ¡Cuéntame, bruto! ¡Así me gusta! ¡Vaya un carácter! Tienes cara de tener mal genio, ¿eh? ¡Cuéntame! ¡Eso es daño! ¿Estás bien? El hijo de Darío Celeste, ¿eh? ¡Cuándo has crecido! ¡Eres todo un hombre! ¿De veras ha crecido? No lo parece. ¡Escuchadme todos! ¡Pasaremos la noche aquí! ¡Es un poco bruto, ¿no? Oye, por cierto, ¿quién es ese tipo? ¡Eso mismo te iba a preguntar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí, soy yo! ¡Tú debes ser Rionoshin! ¡Al fin! ¡Al fin has vuelto niño salvaje! ¡Dalai! ¡Es usted! ¡Tanto tiempo sin vernos y aún me llama niño salvaje! ¡Sí que es salvaje, ¿no crees? ¡Ay, tanto! ¡Perdóname si le he hecho daño a Dalai! ¡Es la emoción! ¡No has cambiado nada, Rionoshin! Parece que Dalai conoce bien a este tipo. ¿Estás seguro de que no lo habías visto antes? ¡Claro que estoy seguro! ¿No crees que si lo hubiese visto lo recordaría? ¡Es verdad! ¡Chicos! ¡Escuchad! ¡El templo no está lejos! ¡Seguidme! ¡Os mostraré el camino! ¡Haced lo que os dice y dadle las gracias! ¡Muchas gracias, Dalai! ¡Van a quedarse en el templo! ¡Has visto lo altos que son todos ellos! Así que tú eres Dal, ¿eh? ¡Es mí, Dan Celeste! ¡El hijo de Darío! Como suponía, no eres más que un niñato criado en la ciudad. Aún no nos hemos presentado. Yo soy Ryota Sakamoto. ¡Yo soy Ryoji! ¡Yo Ryozo! ¡Yo Ryozuke! ¡Hasta la vista, nene! ¡No vuelvas a llamarme, nene! Sus hombres empiezan por Río. ¡Bravo! Eres un buen observador. Eso es porque nosotros, los Sakamoto, descendemos del gran héroe Ryoma Sakamoto. He preparado tanta comida que no creo que se la coman ni en un mes. Gracias por haber sido tan pacientes. ¡La cena está lista! ¡Curra! ¡No me pises! ¡Lalí! ¡No puedo ayudarme! ¡Dájame salir! ¡Has hecho un buen trabajo, Chino! Gracias, me alegra verles tan contentos. ¡No, buenísimo! Dime una cosa, Chino. He oído decir que Dan juega al balón prisionero. ¿No es cierto? Sí, en el equipo de la escuela primaria de Tierra Nueva. El equipo de Dan tiene fama de ser bueno. Sí, pero ¿hasta qué punto? ¿Merece la pena jugar contra ellos? Sí, y yo... He comido de maravilla. Estaba riquísimo. ¿Os lo habéis zampado todo? ¿Y yo qué? Eso te pasa por hablar demasiado. No te lo comas, dámelo. Ni lo sueñes, es el último que queda. Soy tu padre y tengo hambre. ¡Dámelo! ¡Aquí reina la ley de la selva! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Aquí reina la ley de la selva! ¡Aquí reina la ley de la selva! ¡Aquí reina la ley de la selva! Sí, son tan salvajes como él. ¡Qué gracia! ¡No has cambiado! No, lo que faltaba. Hacen tanto ruido que no me dejan dormir. Me voy a otra habitación. ¡Sigue siendo el mismo niño salvaje! Sí, pero un poco más grande. ¡Qué tiempo sacan los niños! ¿Te acuerdas? ¡Claro! Darío y yo... Hola, tampoco tú puedes dormir. Ya ves, están de buen lugar. ¿Es cierto que venís desde tu casa? Sí, nos estamos entrenando por todo el país. ¿Os estáis entrenando por todo el país? ¿Para qué? Mañana lo sabrás, chino. Mañana. Pero, entrenadora, ¿por qué tenemos que nadar tanto? No estamos convirtiendo, ¿no? Es cierto, pero debéis esforzaros y practicar todo lo que habéis aprendido hasta ahora. Debemos esforzarnos aún más. Hacer demasiado deporte es malo para la salud. Basta de charlas. Ánimo. ¿Listas? ¿Listas? Hola, Lucy. ¿Qué tal estás, nena? ¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Le conoces? No. Ah, no has cambiado nada. Tan guapa como siempre, ¿eh? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eres Rionosin! ¡Claro que sí! No me has olvidado, ¿eh? ¡Qué alegría me das! ¿Eh? Vaya, has mejorado. Te viene bien nadar, ¿eh? La última vez que te vi estabas más enclenque. Te has equivocado de persona. No te entiendo por qué dices eso. ¡Suéltame! ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¡Yo! Vaya, no sé qué nada. Ven, siéntate. Tanto tiempo sin verte. ¿Cuándo has llegado? Llegamos ayer. Hemos pasado la noche en el templo. ¿Por qué no vinisteis a mi casa? Verás, tenía ganas de ver al nada y hemos pasado la noche bebiendo. Así que ese hombre tón es amigo de nuestra entrenadora. Parece que sí. ¿Y qué vas a hacer ahora, Rionosin? Voy a la escuela Tierra Nueva a proponerles que jueguen contra nosotros. Lo suponía. Y me alegro. Así entrenarás a Dan. ¡Ten cuidado! No parece un mal tipo. ¿Qué opináis, chicos? Yo solo sé qué es sombrota. ¡Mantente firme aunque te duela! Sí, señor. ¡Vosotros los del segundo curso! ¡Ya no sois unos niños! ¡Debéis trabajar duro! Lo ves, nuestro entrenador es demasiado estricto. ¡Va! No empieces de nuevo. ¿Qué? ¿Qué es lo que has dicho? No te he oído bien. Además, tú aún eres alumno de primer curso. ¡Ah, no! ¡Nada! Le estaba comentando a Chino que es usted un hombre muy fuerte. ¿Ah, sí? Pues tienes mucha razón, muchacho. Soy un hombre muy fuerte y poderoso. ¿Quieres que te lo demuestre aquí mismo? ¡No! ¡Sí, ya le creo! Ya hemos llegado. Escuela primaria de Tierra Nueva. ¿Qué habrá ocurrido? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué hay tanto jaleo? ¿Qué pasa? ¡Es genial! En el patio hay unos tíos con una moto y unas bicicletas estupendas. ¿Qué? Creo que hoy no voy a dar clases particulares. ¡Eso no me lo pierdo! Mira, ahí están esos salvajes. ¿Quiénes son? ¿Les conoce? Sí. ¿Quiénes sois vosotros? ¿A qué habéis venido? ¿Eres el entrenador? Me presentaré. Somos los Colosos. Hemos venido a retaros. Queremos jugar contra vosotros. Lo siento, pero ahora no. No puedo interrumpir el entrenamiento. Bueno, no hay por qué enfadarse, entrenador. No sé por qué me parece que eres demasiado estricto. ¿Sabes una cosa? No me importa. Tarde o temprano jugaréis contra nosotros. ¡Mira el balón, Dan! Es igual que el tuyo, ¿no? Sí, tiene la marca de la llama. ¿Quién será ese hombre? ¿Queréis ver cómo jugamos? Pero qué manera de tirar, César. ¡Buen golpe, pero ahora no lo hagas! ¡Aquí! ¡Papástico! ¡Qué parada! El nene no lo hace nada mal, ¿verdad? ¿Eh? ¿Estás hablando de mí? Claro que no. ¿Qué esperabas? Siento que te hayan hecho daño, chaval. Entrenador, vuestro equipo de balón prisionero es muy famoso. Los colosos queremos jugar contra vosotros. Imposible. Lo siento, necesitamos un permiso especial del director. Tenéis mi permiso. Podéis jugar contra ellos. Muy bien, muchas gracias, señor. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, señor Sakamoto. No puedo creerlo. ¡Qué alegría! ¡Tanto tiempo sin verte! ¿Quién no imaginaba que llegarías a ser el director de la escuela? ¡Sin vergüenza! ¡Suéltame! ¡Qué raro! Parece que ese hombre es amigo de nuestro director. También es amigo del viejo Dalai. Cada vez entiendo menos. Está bien, yo seré el árbitro. ¿Qué le parece? ¿Están de acuerdo, Miquel? Claro, si a usted no le importa, por mi encantado, señor. Espero que juegues bien. No me defraudes. Dentro de poco me graduaré y dejaré esta escuela. Quiero que ocupes mi lugar en el partido. Si no, jugarás en mi puesto. Te servirá de experiencia. Muchas gracias, Miquel. Doy comienzo al juego entre la escuela primaria de Tierra Nueva y los Colosos de Tosa. ¿Preparados? ¡Listos! ¡Adelante! ¡Vaya salto! Increíble. Salta más que Tony. ¡Cuidado, atento al balón! Pero así no se golpea. ¡Fuera! ¡Otra vez fuera! ¡Fuera! Juegan mucho más rápido que nosotros. No puedo seguir el movimiento. ¡Fuera! 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 Tierra Nueva 0, Colosos de Tosa 1. ¡Qué listos son! Golpear el balón sin cogerlo con las manos, como hacemos nosotros, hace que el juego sea mucho más rápido. ¿Pero no es falta golpear al contrario sin coger el balón con las manos? Él no ha cometido falta porque sí ha cogido el balón, al menos durante un segundo. Les ha costado mucho dominar esa técnica. Marco, ¿estás bien? Sí, pero es como si el balón cayera verticalmente desde encima de tu cabeza. Como si cayera verticalmente. Claro, pero ¿cómo no he caído antes? Juegan así porque emplean la técnica del voleibol. ¿Del voleibol? Así es, has dado en el clavo, entrenador. Mis chicos comenzaron jugando al voleibol. Si quieres tener un equipo insuperable de balón prisionero, haz que dominen la técnica del voleibol. ¡Vamos, Riotas! ¡Vamos, levántate! ¡Tenéis que trabajar mucho más duro! ¡He cogido uno! ¡Es muy grande! ¿Estás bien? Déjame que te ayude. ¡No! ¡Puedo dominarlo yo solo! ¡Cuidado! ¡Ya lo tengo! Desarrollamos los músculos de las piernas corriendo en la playa y los de los brazos pescando. Y como somos los descendientes de Sakamoto, no nos faltan agallas. ¿Eh? ¿No os lo había dicho? Los colosos son perfectos. Así que utilizo la técnica del voleibol. Una idea genial. No te emociones, Sino. ¡Mira! ¿Has visto eso? ¡Ahí va! ¡Vamos, intentemos atacar! ¡Nos van a atacar! ¡Esto no puede seguir así! ¡Genial! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¿Y decís que jugáis al voleibol? ¡Yo os enseñaré a jugar al auténtico balón prisionero! ¿Qué? ¿Qué os ha parecido ese tanto? ¡Nulo! ¡Han despejado el balón hacia arriba! ¿Qué? ¿Pero qué está diciendo? ¡Han despejado el balón hacia arriba! ¡Tienes que poner más cuidado, Taz! ¡Golpe de ataque! ¡Impacto! ¡Tierra Nueva 5, Colosos de 2 a 7! ¡Se reanuda el juego! ¡Vamos a perder, Mikkel! El problema es que son mucho más altos. Es imposible. No puedo seguir sus movimientos. Nunca había visto a nadie jugar tan rápido. Nos hemos estado entrenando por todo el país. Va a ser difícil ganarles.